hola muy buenas cómo están tanto tiempo sin grabar pero aquí estoy este es mi nuevo look me lo he hecho yo misma yo misma me lo corte me cambie me pinte por delante por atrás me hice un raspado por estos lados para cambiar un poco estoy obligada porque hace mucho frío bueno este vídeo es para desearos a todos un feliz san valentín para el amor para la amistad a todos de corazón lo tengo aquí los extrañaba mucho gracias por todo el apoyo por todos los comentarios por todos sus mensajes bellísimos me llegan al corazón ya estoy mejor gracias a dios este yo voy a salir más adelante más arriba sí bastante 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 y también quiero agradecerlos a todos pero especialmente a cuatro personas las tengo muy presentes mi chama querida les deseo todo lo mejor una feliz amistad que todo esté bien en su familia y en su hogar que tengan mucho 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 amor y felicidad con todos sus seres queridos a mi otra chama que es también muy querida que es neneisnice también le quiero muchísimo les deseo todo lo mejor gracias también por su apoyo y que vende a su hogar que esté muy feliz que tenga muchos regalos mucho amor de parte de su pareja de parte de su familia y muchas amistades como sus amigos especialmente este les quiero recomendar un canal que se llama el canal trotamundos es un chaval que es bellísimo precioso es que me lo coma tanto por dentro como por fuera nos enseña a viajar él viaja mucho 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 nos enseña a las culturas nos enseñan muchos eh eh de los que no podemos viajar de de las culturas de afuera él lo explica muy bien nos lleva de paseo yo me siento como que si estuviera ahí con él espectacular le recomiendo mucho a trotamundo también le le deseo a él todo lo mejor con su pareja que tenga mucho amor que tenga mucha felicidad que tenga muchas pero muchos amigos que todo lo vaya bien yo que tengo su regalito por ahí preparar preparado perdón y ya se lo enseñaré en esta semana y se lo mandaré y muchos besos que es un gran amigo un gran admirador yo lo admiró a él pienso que él me ha que mirar a mí pero es que yo me pierdo uno de sus vídeos desde que lo conocí porque realmente vale la pena vale la pena vale la pena y otra persona que no va a dar su nombre porque es mía mi tesoro y también me la como ella sabe de quién estoy hablando es una niña muy rica que para mí estuvo de viaje muchos años muchos años y ahora lo volví a encontrar pero es transparente es bellísima es bueno parecemos hermanas gemelas la verdad parecemos hermanas gemelas pero es divina y realmente estoy muy ilusionada eh tanto mi chama querida como Nenna Slime como trotamundo y como ella me han dado un subidón de moral como ustedes no se pueden imaginar por eso me cambié de luz eh eh estoy así renovada así auténtica ustedes saben y estoy más animada y también a todos mis suscriptores a todos los que me han apoyado todos los que me han mandado mensajes todos los que me han mandado su apoyo todos los que quieren ver mis vídeos que quieren que sea grabando y todo mira muy feliz de todo les deseo de todo corazón que Dios bendiga a cada uno de esos hogares que los ilumine que tengan una energía positiva que todo sea bellísimo que todo sea hermoso fuera los chismes fuera la negatividad fuera lo malo piensen en positivo dejen los chismes dejen la huevonada y vivan y dejen vivir sean felices sonrían que nadie le puede quitar una sonrisa de su linda cara y esto es todo lo que quería decirle que pasen un feliz San Valentín muchos besos bendiciones para todos y mi corazón con ustedes así así bye 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 ¡Gracias!